¡Suscríbete! No puedo equivocar yendo al mismo lugar donde descansan tus locuras ¿Ves? Nunca podré olvidar las cosas que hice mal las puedo recordar sin culpa y ahora sé que estás aquí y ahora que sé dónde puedo ir para sentir ¿Ves? Lo feo de soñar es que siempre al final nos logran despertar ¡Qué injusto! ¿Ves? Cumplí lo que prometí pero no te vayas de aquí sin hacerme sentir tu dulzura y ahora sé que estás aquí y ahora que sé dónde puedo ir para sentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!